Este domingo en esta semana, una entrevista con Carlos Bonilla, el activista opositor, víctima de un atentado que se mantiene en la impunidad. De pronto siento el primer golpe en la cara con un metal que me revienta y cuando yo me volteo comienzo a ver cuatro a cinco hombres que comienzan a agredirme, comienzan a golpearme y uno de ellos con un gran puñal, otro con un bate. Diez días después, la policía guarda silencio sobre los dos atacantes que fueron capturados por la población. Lo que yo quiero realmente con la Policía Nacional es de que me presente, si yo digo que el gobierno a mí me mandó matar y no es cierto, ellos me presenten pruebas concretas al pueblo de Nicaragua y a mi persona de que no es verdad lo que estamos diciendo, de que estos son unos delincuentes comunes. El sueño de un posgrado y una maestría, como escoger cuál es la universidad que más le conviene. Siempre es muy útil que existiera un ranking porque así el estudiante maneja los programas, los programas que va a abordar, si van a ser aplicados a su empresa o si van a ser posteriormente aplicados en su trabajo. El Cardenal Obando se convierte en prócer por gracia del comandante Ortega. Es un día del deber cumplido con la historia. Programadores nicaragüenses crean aplicaciones para los celulares del mundo. Nosotros sabíamos que en Nicaragua había un potencial para sacar una aplicación que funcione bastante bien. Tuvimos que hacer un app que la gente necesitara andar en el celular. Acompáñenos este domingo a las 8 de la noche por Canal 12.